Estamos en plena Sierra Morena, en la ganadería de Sancho Dávila, una zona muy escarpada, muy montañosa, muy complicada, sobre todo para el manejo de los animales, de los grupos de vacas, de los novillos. Aquí, por ejemplo, fijaos, nos encontramos plumas de buitres, porque lógicamente es una zona donde habitan muchos animales. Pero el problema aquí en Sierra Morena, con el ganado bravo, con los torpes, con las vacas, es el control de los animales. Saber dónde están ubicados en cada momento es muy difícil, porque la extensión es tan enorme que es muy complicado. Los animales se esconden en la zona de los chaparros, en las vaguadas, y es muy complicado. Así que, con la nueva tecnología, se va a empezar a aplicar un sistema mucho más simple para el control de los animales bravos en Sierra Morena. Bueno, Juan Antonio, aquí es muy difícil, porque los animales, esto es tan grande, hay tantas vaguadas, ¿no?, que los animales casi se pierden, ¿no? Sí, siempre, al ser un terreno tan grande y con tanto monte, ellos buscan cuando se les molesta, pues intentan esconderse bastante bien, y es muy difícil encontrarlos. Todo es tan escarpado, tan complicado, que los caballos no pueden entrar en la zona donde se esconden los animales, ¿no? Así que, hoy hemos traído un sistema nuevo, a ver qué te parece. Tú eres el que va a decir si te parece bien o no te parece bien, ¿eh? Eso te va a facilitar mucho, porque no te hace falta ni caballo ni andar. Bueno, vamos a ver si funciona o no. Vamos a probar un dron, a ver qué le parece a Juan Antonio, que lleva toda la vida, que ha nacido aquí, en Puerto Laca, en la ganadería de Sancho Dávila, a ver qué le parece el dron para facilitarle su tarea diaria. Ahí tenemos al dron, nuestro compañero Fernando manipulándolo, manejándolo, despega el dron. Vamos a ver si descubrimos, fijaos qué imágenes tan increíbles en la Sierra Morena, la Sierra Brava, los toros escondidos. Fijaos cómo cogen los caminitos, fijaos cómo cogen las vereditas, los caminitos, que están marcadas, precisamente porque siempre pasan por ahí. Bueno, es impresionante las imágenes que se ven, aquí en la pantalla, es la imagen que proyecta el dron. Juan Antonio, ¿qué te parece? Bueno, pues ahora parece bien, ¿no? Pero yo creo que el saco de camperina y el caballo es más tradicional. Tú no ves al caballo, ni el saco, pero Messi, esto lo puedes ver sentado en el sofá en tu casa. Sancho, ¿cómo lo ves? Yo lo veo muy interesante para localizar en este momento. Ahora, si lográramos que el dron los dirigiera hasta la puerta que tenemos delante y los metiera aquí, ya sería increíble. Claro, porque el dron, además de enseñar dónde están los animales, hace de caballo y de cabestro porque los empuja. Los asusta. Claro, los asusta y van hacia una zona. Los asusta y los están trayendo, ahora mismo se ve muy bien. Claro, bueno. Por la cerca para abajo, no sé si aquí se ve. Está muy bien, claro, se ve. No, aquí se ve mucho mejor. Vienen detrás todos hacia la cerca y hacia el punto en que nos encontramos. El problema es que se quede el dron sin batería, Fernando. Que va a pasar pronto. O sea que a lo mejor tenemos que abandonar, Sancho. Bueno, sería una pena que una batería estropeada o una faena de campo tan bonita que gusta. Es como si se cansa el caballo. El caballo ya, el caballo. El caballo lo dejamos y cogemos otro. El caballo está pitando. Que no hay caballo ya. Esto tiene unas limitaciones. Bueno, Antonio, lo de la camperina, el caballo no te aguanta más. Seguiremos con lo tradicional. Vamos a seguir con el caballo y con la camperina. Está pitando, ¿lo escucháis? Sí, sí. Está protestando el caballo dron. Voy a traerlo. Hay que traerlo, hay que traerlo. Vuelos con los diseñadoras. Vuelas con los diseñadoras. No, 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 no. Con flujo, way que traerlo. Oh, 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 oh.